qué tal amigos y amigas de Graveling Review estamos aquí en Eurobike 2023 y en el stand de Corratec viendo esta Allroad Aluminium 2 esta primera entrada a la gama a nivel económico a nivel de precio también es la más económica dentro de la colección una bicicleta de orientación polivalente pero incorporando muchos accesorios todo el grupo Estiagra heredado de la carretera en este caso estamos tenemos una bicicleta con cuadro de aluminio horquilla de carbono como viene siendo habitual ruedas cockpit aluminio obviamente una entrada a la gama y os comentaba grupo en este caso Shimano Tiagra en esta ocasión lleva un doble plato con desviador mecánico convencional con un 34 48 y detrás 10 velocidades con un 10 32 obviamente una bicicleta que se defenderá mejor en ese Gravel sencillo sin grandes pendientes incluso urbano o incluso por carretera sin duda podría ser unas opciones y que también lleva un compuesto un componentes de freno de disco de 170 160 pero mecánico fijaros cómo se ve el cable desde este lado de aquí luego incorpora una Schwalbe G1 de 40 de ancho bastante carreteras entre comillas pero también cierta polivalencia accesorios llevables en esta bicicleta por si queremos hacer algún tipo de bikepacking nosotros la probaremos os diremos cómo funciona como siempre aquí en GravelingReview.com gracias y hasta la próxima